Qué lindo sería poder escribir que me saliera una mancha de lluvia en movimiento, un sople de repente, un invariable río. Por nómadas, caminos secundarios, siempre llego al sur, siempre donde me caigo despertándome, desahogándome el nudo en la garganta escondidas. Sopla la cana de la brisa leve y la espiga ensaya un ritmo trascendente. En algún lugar bajo el sol, los ciervos se inclinan a beber y en este sueño a que me entrego, todo respira en nuestro ardor. Agua, pechuga, agua, pluma, agua, me contaste que tu padre era un pequeño mar y hay días en los que me siento océano. El verso de toda lengua, mi verso, todo húmeda, haciéndome remolino. Hay días en los que quiero abrir mi corazón, el vuelo de mi sangre bailando al compás del universo, entre mis dedos, corazones, hechos, flores. Solo el asombro entrega la verdad de las cosas, y solo el asombro limpia la mirada del muerto. San Salvador se llena de algo sin saberlo, voy hasta su pelo, voy, voy, me enredo en él, me quedo.